La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mar Andrew Archibald-William por su presunta participación en el homicidio del funcionario de la rama judicial Ademir Paolo Riasco Enna, asesinado en su vivienda ubicada en el barrio Bruce Hill el 27 de octubre del 2020. Según la investigación, la víctima se encontraba en su residencia con sus dos hijas cuando fue sorprendido por un desconocido que ingresó al lugar presuntamente a hurtar. Al parecer, cuando la víctima intentó defenderse, fue herido con arma de fuego, producto de lo cual poco después falleció en un centro asistencial de la isla. Labores investigativas adelantadas por el CTI de la Fiscalía en asocio con la SIJIN permitieron establecer que Ashwall Williams sería la persona que se encargó de esperar y transportar en una motocicleta al presunto homicida luego del hurto. El procesado fue capturado por uniformados de la Fiscalía y la Policía Nacional el pasado 15 de octubre en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla. Durante las audiencias procesadas, el presunto implicado no aceptó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado en concurso con el de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, comuniciones y hurto calificado agravado imputados por el ente acusador.